Esta tarde, Rey mío, en aquellos que quieren adorarte, en los que quieren manifestar su gozo, su alegría, manifiéstate esta tarde en aquellos que han sido libres de cadenas de maldiciones generacionales, libres del pecado, de la muerte. Aleluya, Rey, ¿qué más podemos decir si Tú lo eres todo? Las palabras sobran cuando el testimonio está delante y lo único que nos queda es decir, Tu gracia, Tu amor, Tu misericordia me tiene vivo. Aleluya, Rey. Queremos proclamarte un nombre glorioso esta tarde, Señor. Manifiesta Tu gloria, manifiesta Tu poder en la iglesia, manifiesta la llenura del Espíritu Santo en la iglesia. Que hayan voces, que hayan lenguas, que hayan cánticos angelicales este día. Que haya una oración del corazón, una oración genuina, un comportamiento genuino delante de Ti, sin engaños, Señor. Apura los pasos de los que se retrasan, amonesta a los que tienen por costumbre no estar y justificarse con distintos pensamientos humanos, acomodando lo espiritual a lo natural, Señor. Oh, glorioso Rey, aquí estamos esta tarde. Señor, queremos que Tu laves nuestras vestiduras. Lo sucio que va quedando, las manchas que van quedando, vaya usted lavándolas en esta hora, mi Cristo. Oh, mi Dios, Señor, bendito sea Tu nombre, exaltado seas por de generación en generación. Oh, vaca santa, oh, aleluya, aleluya, Rey. Ay, damos inicio en este momento a este culto, a este servicio de adoración al Rey de Reyes, al Señor de señores, al que ha de venir, al que tiene un cinto que dice fiel y verdadero, a Él le damos gloria, este culto es para Él, para el Padre, para el Hijo, para su Espíritu Santo en esta hora. Aleluya, recibelo, Señor, ten misericordia y recibelo, mi Dios amado. Gracias por la oportunidad que me das de adorarte en este día, de glorificarte y de oír Tu palabra, Señor. Señor, no es para todos, es para los que se escogiste, para los que llamaste, Señor mío. Amén y amén y amén. Levante su mano y glorifique al Señor de señores. Aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Corazón, tómalo, Señor, es tuyo, es tuyo. Lleva lo malo que hay en mí, limpia mi corazón. Con tu presencia, lléname tu Señor, lléname tu Señor, Señor. Señor, Espíritu Santo, yo te invito a entrar en mi vida. Que visites mi corazón, toma tú el dominio de mi alma, con tu presencia y tu amor. Amén. 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 En toda mi vida, dentro de mi Señor, dentro de mi Señor, Señor. Señor, Espíritu Santo, yo te invito a entrar en mi vida, que visites mi corazón. Toma tú el dominio de mi alma, con tu presencia y tu amor. Señor, te invito a entrar en mi vida, que visites mi corazón. Señor, toma tú el dominio de mi alma, con tu presencia y tu amor. Amén. Señor, te invito a entrar. En mi vida, que visites mi corazón. Señor, tú mató el dominio de mi alma, con tu presencia y tu amor. Señor, te invito a entrar en mi vida. Señor, te invito a entrar en mi vida, que visites mi corazón. Toma tú el dominio de mi alma, con tu presencia y tu amor. ¡Gracias! 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 Así es, Señor. Con tu presencia de tu amor. Hermanos, que no solo sea un canto esto. Que no solo sea un canto aprendido de memoria, hermanos. Que no solo sea un canto, latigoso, enfermizo en nuestra lengua. Si no sea el sentir verdadero de nuestros corazones. No cantemos a Dios de mentira, hermanos. No ofrezcamos a Dios lo que no le vamos a dar. Sino que sea de tu corazón, de verdad, lo que tú sientes, lo que anhelas. Lo que de verdad quieres, hermanos. No es la canción linda, hermanos. No es la canción preciosa esta. No nos sirve eso. Lo que nos sirve es que lo que hacemos salga de verdad de nuestro corazón. No es la canción como un deseo completo, hermanos. Necesitamos ser cambiados. Necesitamos la presencia de Dios en nuestros corazones. Necesitamos que su Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Para dejar de seguir pensando como pensamos. Para dejar de seguir viendo lo imposible que vemos todos los días, hermanos. Para dejar de estar agotado, cansado, rutinario. Para tener el esplendor de la vida, hermanos. Para gozarnos con la salida del sol cada mañana. Esto lo necesitamos, hermanos. Este no es un corito aprendido de memoria. Tiene que haber un despertar, hermanos. Y si tiene que cambiar el tono de la voz, cámbialo, no importa. Eso es lo menos importante. Lo importante es que tu corazón tú anheles. Cuando yo anhelo algo, tengo otra manera de pedirlo, hermanos. No busco si estoy bien en la nota o mal en la nota. Lo que busco es, dame eso, Señor. Necesito eso. Aleluya. Esa es una vida de verdad delante de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo eres tú, mi Dios. En el Espíritu Santo. Mi corazón da una canción. Que demuestra mi pasión para mi rey y mi señor. Aleluya, rey. Para aquel que me amó. Que demuestra mi pasión para mi rey y mi señor. Para aquel que me amó. Que hermoso eres tú, mi señor. Que hermoso eres tú, amado mío. Así es, mi Dios. Tú eres la fuente de mi alma. Y el anhelo de mi corazón. Que hermoso eres, mi Señor. Eres lo más hermoso. Eres lo más hermoso. Que hermoso eres tú, amado mío. No hay otro como tú, mi rey. No hay otro como tú, amada mío. No hay otro como tú, amado mío. Señor, si te deseo, rey, si anhelo tu presencia, Señor, eres hermoso, lo más hermoso, lo más precioso, rey mío, aleluya, rey, ese es mi corazón, Señor, ese que postré delante de ti, Señor, ese que un día tú redimiste, Señor, mi corazón, rey, es el que tiene una canción para ti, rey mío, aleluya, que demuestra mi pasión, gloria a ti, gloria, gloria, para mi rey y mi Señor, para él, para él, aleluya, para aquel que me amó, en mi corazón, en mi corazón, Señor, está esta canción para ti, rey, que demuestra mi pasión, por ti, rey, para mi rey y mi Señor, para aquel que me amó, hermoso eres, hermoso eres, Señor, amado mío, tú eres la fuente de mi vida, y el anhelo de mi corazón, mi Señor, Dios. Él es lo más hermoso, del mundo, eres tú, amado mío, tú eres la fuente de mi vida, y el anhelo de mi corazón. De mi corazón Aleluya rey mío Eres lo que mi corazón anhelas Señor Porque tú lo redimiste y lo lavaste con tu sangre Te anhelo cada día más y más Ya no es mi apreciación humana Es lo que mi corazón dictamina Que tú eres la fuerte de mi vida Que tú eres lo más hermoso Rey Y que te anhelas mi corazón Señor Hermoso eres Eres hermoso Rey Mi Señor Que hermoso eres tú Santo, santo Amado mío Tú eres la fuente de mi vida Y el anhelo de mi corazón 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 Sí Señor Aleluya Sí Señor Aleluya No 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 Gracias. Aleluya. Muchas gracias, rey. Anhelamos que tú habites en nosotros. Que seamos fiel y verdadero delante de ti. Señor. Señor, nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados. Sean hoy día puestos en tu presencia. Para ser perdonados y limpiados, Señor. Y que tu verdad amore nuestros corazones, Señor. Para poder testificar y hablar de ti con propiedad, rey. Amado, Señor, esta noche te damos gracias, rey. Yo no sé qué más decir, Señor. Señor, lo único que digo es que tu Espíritu Santo, Señor, quiere perfeccionar nuestros caminos. Quiere llevarnos por todo camino de justicia y de verdad. Aleluya. Y no quiere que andemos por caminos de pecado, de maldad. Ni por caminos de religiones. Sino que seamos como es Él. Alabado sea su nombre y glorificado esta noche. ¿Cuánto dicen amén? Bendito eres tú, Señor. Aleluya. Gloriosa es tu presencia. Me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará. Que solo tú eres digno de adorar. Gloriosa es tu presencia. Que solo tú eres digno de adorar. Me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará. Que solo tú eres digno. Que solo tú eres digno. Que solo tú eres digno de adorar. Solo tú eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Cristo te exaltó. Aleluya, rey. Cristo, te adoro, porque tú eres mi Señor, solo a ti daré la gloria y el honor. Señor, Cristo, te exaltó, Cristo te adoro, porque tú eres mi Señor. Solo a ti daré la gloria y el honor. Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar. Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar. Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar. Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar. Así es Señor. Que solo tú eres digno, que solo tú eres digno de adorar. Que solo tú eres digno, que solo tú eres digno. Que solo tú eres digno, que solo tú eres digno, que solo tú eres digno de adorar. Aleluya Señor, que solo tú eres digno, eres el único digno de adoración. Oh Señor mío, tu presencia es gloriosa. Donde hay dos más o tres en tu nombre, congregados buscando tu presencia en espíritu, tú estás allí Señor mío. Esta noche Rey mío, en tu presencia Dios en la cual estamos en esta hora Rey. Aleluya, Espíritu Santo de Dios. Exáltate, oh gran cordero, tú vives hoy y vivirás. Coronate con mi alabanza, tu nombre es vencedor. Exáltate, oh gran cordero, tú vives hoy y vivirás. Coronate con mi alabanza, su nombre es vencedor. Su nombre es vencedor, su nombre es vencedor. Dale alabanza, dale alabanza, dale alabanza al Rey. Dale alabanza en esta hora. Iglesia, dale alabanza a tu Señor. Señor, oh, mi Dios, oh, maravilloso Señor, maravilloso Señor, maravilloso Señor, toda alabanza es para ti, Señor, coronate, Señor, mi Dios, oh, bababa carran, la, 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 gloria, gracias, mi Dios, amado Reino, oh, bababa carran, la, 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 baila, la, 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 la. Sí, mi Señor, mi Dios, tú eres el único, Señor, que te coronaste de victoria, Señor mío, aleluya, aleluya. Gracias, 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 Señor. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Aleluya, Rey mío. Gracias, Señor. Prepare su ofrenda, hermano. Vamos a pasar a ofrendar antes de la palabra.